Yo quería agradecer la vuestra asistencia a cada uno de vosotros, la vuestra presencia, muy, muy importante. También, y muy especialmente, agradecer la presencia del diputado de Salvador y Ana Zorro. Hoy empezamos un ciclo, me paso al castellano, un ciclo de coloquios que responde a una de las directrices centrales de la idea del gastrobar Adelita. Unos espacios de conversación. Nosotros siempre vimos esto como un espacio gastronómico, a la par que poder también hacer un espacio, un punto de trovada, un cultural, un espacio múltiple. Y hemos logrado, poco a poco, ir generando una cierta participación en nuestras diferentes cosas. No solo a lo gastronómico. Y tenemos gente de varios países en los que están con nosotros, que están viniendo por las cosas latinas. Entonces, esas visitas frecuentes de gente de México, de gente que, de México lindo y querido, gente, yo soy chileno, gente de Chile que también viene, gente argentina, uruguayo, venezolanos, colombianos o colombianas. Surgió la idea de, en vista del momento histórico que se está viviendo en este país, hablar de los temas que también a nosotros como colectivos o como no pingú o como queramos llamarle, ¿no? También nos tocan. Yo soy residente en Cataluña de hace dos, trece años ya y, evidentemente, no soy sujeto social, no me puedo sentir al margen de lo que está pasando. En Europa, en el mundo, en Cataluña especialmente, que es mi segunda tierra. Entonces, conversando con mi amigo de diputado, Jory Salvador, al cual le tengo gran aprecio y con la gran admiración, surgió la idea de conversar con un personaje que pudiera tocar estos temas de manera sentida y cercana. Entonces, me dice, oye, yo tengo a la diputada al lado mío, entonces, ¿por qué no la...? Y es la diputada a la zona. Que además de ser uruguaya, como vosotros sabéis, es diputada por la Esquerra Republicana a las Cortes Españolas. Por lo tanto, dijimos, ¿cuál es el tema? Y queremos hablar de soberanismo, de integración e inmigración. Tres conceptos que los medios de comunicación son barreras y de qué manera nos tocan. Yo solo quiero llegar hasta ahí porque la verdad es que le corresponde a Jory hablar un poco más sobre el tema y presentar a nuestra invitada de honor. Y espero que les haya gustado venir acá y que sigamos viéndonos en futuros encuentros, a un futuro coloquio, no solo a ponernos, sino también a compartir. Muchas gracias. ...de la ciudad, desde siempre, a los regalos desde pequeño, que es un tema de conciencia de clase, que está un poco de moda, pero yo sigo teniendo. Consejo de clase trabajadora, de las clases trabajadoras, de la gente que se levanta por la mañana a trabajar, y otros que vienen del capital. Esto es muy marxista, por sí. Yo creo en esto, y siempre ha sido así. Y sigo siendo fiel a esta idea, incluso con todo lo que eso significa de internacionalismo, somos una sola clase, aunque hablemos diferentes lenguas, etc. La segunda es que soy catalán. Cuando yo nací en la dictadura, me dijeron que me llamaba Jorge, pero mi madre me dijo, no, no, pues me llamaba Jordi. Aunque digan los papeles otra cosa, porque estaba prohibido incluso poner nuestro nombre. Y existe otra conciencia, que es la conciencia del pueblo. Yo me considero catalán, y... ¿por qué? Pues bien, porque sí. No quiero dar más explicaciones, ni pedir que perdonar la vida por ser quien me siento ser y la cultura que me siento. Entonces, a partir de aquí, en el momento que estamos viviendo, es un momento apasionante, porque realmente estamos en la partida después de un pueblo que ha sufrido muchas derrotas. Muchas derrotas. Y ahora parece que estamos en la partida, estamos en el juego. Y esto, pues bueno, la verdad es que uno piensa en su abuelo, en sus antepasados, en la gente de los que escuchábamos, cuando te explicaban la historia de compayens, oralmente. Son cosas que no se pueden racionalizar, porque hay una parte de ellas que son de sentimiento. De sentimiento puro y duro, pero existe. ¿Por qué vamos a negarlo? Entonces, estuvimos con Francisco, vamos a hablar, y nos dimos cuenta que desde el independentismo, desde el republicanismo, desde la izquierda, había sectores, sectores, digamos, que no llegábamos. Y voy a hablar así, claro, había sectores de... Tú dices no being good, para mí son personas, como sea, ¿no? Gente que no llegamos, tanto de los barrios obreros como de lo que se llama inmigración, que también sería muy discutible quién es inmigrante y quién no lo es, cuando todos lo somos, ¿no? Y entonces la mejor manera de hablar es predicando, es haciéndolo de tú a tú. Digo, oye, pues yo quiero presentar los valores republicanos, los valores de izquierda, los valores de defensa de un pueblo, que no quieren ser ni más ni menos que los otros, que quieren ser internacionalistas, pero quieren hacerlo desde la libertad y desde la unión libre de pueblos libres. Este es nuestro proyecto republicano. En la charla de hoy pusimos un título que era Soberanía, Inmigración e Integración, Soberanía... ¿Quién tiene soberanía? Bueno, está muy discutido este concepto y será... Yo ya animo para hacer otra charla sobre la soberanía hoy en día, que es la soberanía... Evidentemente, pocos pueblos tienen soberanía nacional, porque en Europa manda quien manda y puedes llamarte Cipras, Rajoy, Zapatero, Holán, que al final todos pasan por el tubo, ¿no? Entonces eso sería el tema de otro debate importante hasta que punta esta Europa es reformable o hay que ir a una ruptura. Eso sería un tema de debate interesante. El otro es el tema de inmigración. Yo también soy inmigrante. Mis abuelos vienen del campo, fueron exiliados a Francia, luego fueron a Barcelona, yo vine en un barrio verero de aquí. Todos somos inmigrantes, en cierta manera. Me hace mucha gracia la primera, segunda, tercera generación. ¿Cuándo debe dejar ese inmigrante? No sé. Eso sería otro debate interesante que pudimos abordar nosotros hoy día como desde el punto de vista antropológico. Y por último es el tema de la integración. Es la palabra que también me hace mucha gracia de integración. Hay que integrarse. ¿Qué quiere decir integrar? ¿Similar? ¿Qué quiere decir integrar? A mí me integrar es lo que estamos haciendo ahora. Integrar es el debate de tú a tú. Es decir, integrar es... Yo conocí a este hombre y nos caímos bien. Y tuvimos diferentes proyectos. Intentamos hacer un periódico, nos salió mal. Lo vamos a intentar. Pensamos que no tenemos una prensa nacional, cuando digo nacional, con una línea editorial catalanista, a favor de los derechos de los pueblos y de izquierdas. No hay. Los periódicos están en manos de quién están. Y seguimos pensando que algún día tendremos de plantear, y aquí a ver si se anima alguien a buscar alguna plataforma mediática, con una línea editorial claramente izquierda, así claramente nacional. Hemos fracasado muchas veces y lo vamos a intentar. Hemos sido amigos y nos hemos invitado a mi casa y he ido a la suya. Nos hemos pasado un plato. Pero yo no lo he obligado a que él me explique su danza y comiera su plato. Esto es lo que mucha gente, de manera voluntariosa, lo intenta. Vamos a hacer un día, el día especial, y vosotros salís aquí delante del escenario y nos explicáis vuestras danzas, vuestras comidas. No, las relaciones y la integración se hacen de tú a tú. Y en Cataluña me siento orgulloso porque es un tema que se ha hecho de manera natural. Como antropólogo puedo decir que para saber si un pueblo es abierto o no lo es, hay diferentes indicadores. Y uno de los indicadores es, por ejemplo, el grado de matrimonios mixtos. Aquí tenemos un grado importante de matrimonios mixtos. El otro es grupos fascistas. Bueno, hay. También hay fascistas catalanes, claro que hay. Todo el pueblo, el mundo está muy mal repartido, pero todo el pueblo tiene su porcentaje de estúpidos muy bien repartido. También tenemos lo del nuestro. El nuestro no. Por suerte no está muy bien organizado, ni hay grupos fascistas, ni hay gente que vaya pegando por la calle. Y hemos estado alerta que esto nunca pase aquí. Pero sí que es verdad que ha sido una tierra de paso. Hoy en día se calcula que el 70% de la gente de aquí, desde primera o segunda generación, no han nacido aquí. Pero bueno, como muchos de nosotros, a pesar de que las personas van pasando, la idea de identidad catalana ha continuado en el tiempo. Y pienso que si hay una característica que nos puede definir como pueblo, algunos dirán que los toquios se han trabajado en estas historias. Yo pienso que la única característica importante es que somos tozudos, muy tozudos. Porque realmente, si no fuera por tozudez, pues la verdad es que ser catalán es cuesta. Porque realmente te quita un montón de horas, de tiempo libre, porque siempre tienes que estar reivindicando. Aquí nunca nos han dado nada, ni como clase, ni como nación. Siempre lo hemos tenido que reivindicar todo. Desde la televisión, desde una hora en Valencia, no se puede ver TVV, porque igual contaminamos, no sé. Todo se ha de ganar. Es pesado, la verdad es que ser catalán es pesado. Pero somos tozudos. Y aquí estamos. Y no solamente estamos, sino que estamos a punto, estamos jugando una partida que nos gusta ganar. Y para ganar esta partida, pues nos interesa cumplicidades. Y así hablamos. Claro, las cumplicidades, ¿quién hay que ser? El grupo más o menos de la gente que viene convencido lo tenemos, y queremos convencer a más gente. Y por esto predicamos. Y predicando, predicando, la mejor manera, pero estamos aquí. Yo como soy de Tarragona, y si me invita otra vez, el Francisco, pues tenemos tiempo de hablar de muchas cosas, de muchos debates interesantes que hay por hacer. No quiero quitar más tiempo, simplemente que me gusta poner las cartas encima de la mesa. Si estamos aquí es para predicar, para intentar buscar complicidades de tú a tú, y para ver si conseguimos atraer a la causa republicana, de la izquierda, de la secretarista, a más gente. No voy a ocultarlo. Y para que la gente pueda deciros a la cara de tú a tú en este debate, que esto es la verdadera integración, pues qué piensan, cómo lo ven. Entonces, a partir de aquí, yo pensé que la mejor manera de inaugurar este ciclo fue la diputada de compañera en Madrid, Lana Surra, nacida en Uruguay, exiliada en Francia durante muchos años, y luego, por razones históricas, ha caído en Cataluña. Y bueno, pues, somos un pueblo torzudo, pero al mismo tiempo somos un pueblo que nos contentamos fácil. Porque aquí viene el estoico que nos dice, bueno, buen día, y ya estamos contentos. Pero la verdad es que nosotros no pedimos que la gente cambie de piel, ni de religión, incluso ni de lengua. Creo que una actitud positiva delante de la voluntad de ser no es más que suficiente. Dije, ¿quién mejor para entrar en este debate que podemos hacer? Lana Surra, que es una persona que es, como decía, de Uruguay, exiliada en Francia, llega a Cataluña y adopta los valores republicanos, izquierdas, catalanistas e independentistas, y encima es escogida en una lista como diputada en Madrid, y a la gola de Job, que he dicho yo, como diputada en Madrid, para, lo cual cosa sorprende a todo el mundo, es que no puede ser que esta persona, que es Uruguay, que es la primera diputada latinoamericana que hay, encima sea independentista y es que no nos tiene. Esto ya, esto para todos los tópicos, y la caverna mediática, realmente queda descolocado, porque realmente todos esos tópicos caen cada dos partes que hablamos del voto. Porque, bueno, les cae todo, ¿no? Porque en teoría somos nazis, etc. Bueno, 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 una serie de barbaridades, por ahí. Bueno, y la cuestión es que aquí está Ana Surra, ella también habla mucho, y... Y la dejo a ella, voy a ir la protagonista hoy, y le digo otro día, si acaso, si él lo encuentra oportuno, hablaremos de otras cosas, como el tema de integración, de higiene simigrantica, no es cuando dejas de serlo, y hay muchas cosas que son muy interesantes para el debate, ¿no? Pero a mí me interesa que la gente explique, porque aquí va destinado a un público que, gente que por razones históricas ha caído en esta parte del mundo, que están pasando una serie de cosas, y por qué ella ha hecho este proceso, y a partir de aquí, de lo que ella nos explica, pues entablar un debate o un diálogo, pues, que sea lo más sincero y fraternal posible. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar mucho, porque lo que más me interesa es el diálogo que vamos a tener después, que las dudas que puedan tener sobre toda esta situación, pero simplemente a modo de introducción decirles que yo nací en una república, no conocía otra cosa, no fue una república, una república que se había independizado de la corona española porque no se expoliaban, porque venía todo el dinero hacia aquí, y no volvía nada, y no solo eso, sino que además venía el dinero a Madrid y lo invertían en guerras o en cosas improductivas, o sea, no servía para que ese dinero pudiera reproducirse en sí mismo, sino que entonces era, y entonces se montó una revolución, digamos, dentro de, eso fue muchos años, hace 200 años, ¿no? Pero, bueno, los libros de todos los que siempre decían, yo siempre decía, ¿cómo me hubiera gustado estar en esa época? Porque era tan clara la posición política, tan claro el luchar, tan claro lo que después dio que era una república, que teníamos una, bueno, primero nos quedamos flotando en un universo sideral, nos quedamos donde estábamos, segundo se creó una banca nacional, se nacionalizó, bueno, la escuela sobre todo fue gratuita, laica y obligatoria hasta los 16 años, la universidad era gratuita y de calidad, en fin, una república como corresponde, digamos, y entonces donde la mujer tenía los mismos derechos que los hombres, ganaban lo mismo, incluso tenía más medida, había el divorcio por la sola voluntad de la mujer, y a mí me formaron dentro de eso, yo soy igual, soy mujer, soy igual que los demás, no hay ninguna diferencia, y en eso me formé en educación, estuve hasta la universidad, mi padre era empleado, mi madre era más de casa, mi padre era empleado, o sea, no eran millonarios, sin embargo, el país nos ofreció la posibilidad de estudiar hasta la universidad. Bueno, luego de eso vienen los problemas económicos, el Uruguay no queda aislado de las luchas de lo internacional, digamos, de las potencias de la economía mundial, etcétera, termina la segunda guerra mundial, y Europa empieza a levantar, entonces toda la producción que Uruguay vendía sin ningún problema decae, bueno, empiezan todos los problemas, y empiezan las luchas sindicales, sociales, el estudiante, participan las movilizaciones estudiantiles, vino el año 68, que los más mayores podrán acordarse, que fue a nivel mundial, bueno, todos recuerdan Francia, el mayo francés, pero eso se dio en todo el mundo, porque fue una crisis de capitalismo que hubo en ese momento, y la gente salía a la calle a protestar, nosotros también, y ahí, bueno, en el continente que vino también, la revolución cubana surge Cuba, que se le escapa a todo el mundo, y al lado del imperio logra en una isla pequeña, independizarse de todo, y por la fuerza de las armas, digamos, y eso lleva a que América Latina empiece, y la juventud sobre todo, empiece a moverse en ese sentido, bueno, se crean movimientos en todos lados, y en Uruguay también, y bueno, el haber estado en toda la lucha estudiantil, y universitaria, en ese momento, que lleva también a mí, a integrar el movimiento de liberación nacional de Tupamaro, muchos aciertos, y muchos errores también, pero bueno, eso lleva a que luego vienen las dictaduras en América Latina, y yo tengo que salir a Chile, porque era el único gobierno democrático que quedaba en el continente, con la subida al gobierno de Salvador Allende en el año 70, yo estuve en Uruguay hasta el año 72, y ahí fue la que viene para Chile, y bueno, y en Chile también, era un país igual que los nuestros, teníamos la misma cultura, los mismos problemas, y nos pusimos a trabajar con la gente, y sobre todo con el sector de los mineros, y todo eso hasta que, la derecha empieza a hacer una huelga, como están haciendo en Venezuela, en Bolivia, en fin, empiezan a fabricar huelgas, para que la gente se quede sin suministro, tenía dinero, pero no tenía que comprar, bueno, organizan toda una serie de cosas, para disfabilizar el gobierno de Salvador Allende, y bueno, y la gente se organiza, se organiza en esa organización, para el P, que fue un momento histórico muy importante, hasta que, gané el golpe, y, y este, igual tuve que salir por la embajada, la embajada de Panamá, que nos ha encontrado en tránsito, y entonces, y Flau, que se iba a Francia, que nos aceptó, y ahí estuve 10 años, trabajando sindicalmente, a nivel de, yo era empleada, y ya, ya no tuve que dejar de estudiar, evidentemente, y fui empleada, y participaba en el, en mi sindicato, y, y bueno, y estaba aquí todo ese tiempo, en esas, en esas políticas, bueno, subió también en mi tabrán, por primera vez, un gobierno de izquierda, en Francia, fue muy importante, todo ese periodo, que se yo, hasta que vino la, la amistía a Uruguay, en el 85, y yo volví, pero claro, mi hijo había nacido ahí, iba y venía, el padre se quedó, bueno, todas cuestiones familiares, que no vienen al caso, pero que llevan a que mi hijo, después de unos tiempos, venga a vivir a Barcelona, y yo venía todos los años, a verlo desde Uruguay, pero, este aquí, que me nació mi nieto, es el único hombre, que pudo conmigo, y me lo vine a vivir, porque no quería que pasara, lo mismo que pasó su padre, de que estuvo, a separado de sus abuelos, durante toda la, toda la niñez, dije yo, me sé aquí, y yo, o sea, los emigrantes venimos, a los uruguay, y por muchos, por muchos, por, entramos por medios diferentes, unos entran, por avión, otros entran por bus, otros entran en pateras, desgraciadamente, y venimos por problemas diferentes, unos vienen por razones económicas, otros por estudios, otros por, por regrupamiento familiar, y bueno, yo vine por amor, como digo, y este, pero, todos nos enfrentamos, en ese momento, a la misma situación, es decir, el problema, administrativo, que resulta de, del querer controlar, esa migración, los países europeos, siempre fueron imperialistas, son proteccionistas, de sus fronteras, así como no dan la nacionalidad, por no hacer aquí, como en el resto del mundo, que por no hacer en el país, tiene la nacionalidad, en el país donde naciste, Europa, no lo tiene, y se protegen, con medidas administrativas, y la ley de extranjería de España, que es la más reaccionaria de todos, te impide, al llegar, tener la posibilidad, de tener, después de los tres meses de turistas, como en todas partes del mundo, que es, después de tres meses de turistas, si tú te quieres quedar en un lugar, cumple con los requisitos administrativos, que te piden, y te dan el DNI, y la posibilidad, y la posibilidad, y el permiso de trabajo, y de alquilar un piso, y de abrir una cuenta bancaria, eso aquí, no lo permite, y tenés que estar tres años, en un límbo administrativo, que es, no te podés ir, porque si no, el empadronamiento se te corta, y tenés que cumplir tres años, y encima, pero no podés trabajar, no podés alquilar un piso, ni podés abrir una cuenta bancaria, entonces, estás entregado, a los patrones, de pies y manos, para trabajar con tres pesos, si te pagan, y si no, arreglate como puedas, y es una situación, bastante complicada, que ellos saben que existe, pero que les conviene, y por eso la dejan, cuando les molesta mucho a alguien, bueno, se los llevan presos, en los centros de internamiento, para extranjeros, y los mandan para su país, en algún vuelo de Iberia, que salga, un pasaje, que tienen asientos libres, los meten, no gastan nada, y lo mandan para el país, y les molesta, y mientras tanto, hay una economía sumergida, que ellos la conocen, que saben, las mantienen, hubo regularizaciones, de papeles, cuando, no podían pagar, la seguridad social, o sea, no podían pagar, las jubilaciones, de los machos, en un momento dado, y que los vamos a legalizar, a todos los inmigrantes, que están, que sabemos que están trabajando, para que, se pueda financiar, la seguridad social, no nos hicieron ningún regalo, ni fue por nuestra situación, que se apierda, el rondeo de la situación, para eso, lo hicieron para, con el agujero, que tenían, en la seguridad social, de nuevo, cuando vino la crisis, dijeron, ¿quién la culpa la tiene? Los inmigrantes, por supuesto, la culpa de todos, los males de la sociedad, y nos mandaban, para nuestro país, para bajar la tasa de paro, y para bajar la tasa de inmigrantes, y nos regalaban nada, cuando nos mandaban los aviones de Iberia, y nos daban en nuestro país, lo que habían ganado, cada trabajador, por su derecho a paro, no nos regalaban nada, te daban el paro, que en lugar de pagártelo acá, te lo daban acá, y entregabas toda la documentación, bueno, todo eso es un poco general, para demostrar, este, como, como, el gobierno español, nos ha tratado, porque esto es una, la, digamos, la situación de la inmigración, depende del Estado español, no es una competencia, de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, tenemos o no tenemos sanidad, de acuerdo a cada una, en Cataluña, sí que por estar empadronado, tenemos sanidad, y eso ha sido una gran cosa, que en otros lugares de España, no tienen, la educación, por vivir aquí, tenemos derecho, a que los niños vayan a dar bien, pero este problema de papel, depende, de la ley de extranjería, del Estado español, bueno, cuando, surge toda esta situación, primero que nada, yo empecé trabajando, con las asociaciones de uruguayos, y de inmigrantes, que, buscaban la solución, a los temas de papeles, en fin, a, a buscar una salida, este, cultural y económica, para, para cada comunidad, en fin, y, este, cuando empieza, aquí, a ponerse el tema, del derecho a decidir, en el 2010, con aquella gran manifestación, del 10 de julio del 2010, es que nosotros empezamos a ver, de que, bueno, que las cosas se estaban moviendo, que acá había algo, que no, que no caminaba, empezamos a informarnos más, y, este, y que culmina, con, la famosa frase, de, 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 de Rajoy, que dice, les van a prohibir hablar castellano, este, si ustedes luchan por la independencia, cosa que, para nosotros fue, nos está tomando, nos está tomando el pelo, nosotros vivimos hace años acá, jamás tuvimos problema, de hablar el idioma, al contrario, la gente cambia, cuando habla con nosotros, por hablar castellano, y nosotros le decimos, no, por favor, siga hablando en catalán, que nosotros entendemos, que nos cuesta hablar, pero bueno, usted habla en castellano, en catalán, que nosotros hablamos en castellano, que es más fácil, siendo una lengua materna, este, encontrar la palabra, de lo que quiero decir, y no buscar, cómo lo tengo que expresar, siempre es más fácil, hablar en su lengua materna, pero usted también, habla en su lengua materna, que, que nos vamos a entender, y eso llevó, a que nos juntáramos, gente que no nacimos, en Cataluña, ni en el Estado, en el Estado español, a decir, nosotros también, tenemos que tener, derecho a decidir, porque nosotros vivimos acá, trabajamos aquí, pagamos nuestros impuestos, porque contrariamente, a los rumores, que se dicen por ahí, los emigrantes, si no pagas el impuesto, no tenés los papeles, si no tenés los papeles, no nos nos quedan, por lo tanto, no podemos, este, zafarnos, de pagar los impuestos, porque si no, no tenemos nada, además de pagar impuestos, cuando compras el pan, cuando pagas el alquiler, y todo lo demás, este, y no podemos, no tenemos derecho a decidir, qué se va a hacer con esto, o sea, se va para Madrid, nosotros no podemos decir, no, ¿cómo es la cosa? ¿por qué no tenemos derecho a decidir? Nosotros también, y el juntarnos también, nos hizo ver, que teníamos reivindicaciones, específicas, que eran, por ejemplo, los papeles, ¿por qué no podemos tener papeles dignamente? O sea, si te quieres quedar a vivir aquí, tienes tres meses, cumple con los requisitos, yo no digo que no cumplirlo, pero que no sea, esa espera de tres años, insólita, ni que sean, cosas, este, agarrantes, que te puedan pedir, o no, dos personas con la mismo, los mismos papeles, las mismas cosas, a uno se las dan, y a otro no, entonces, dijimos, no, esto no puede ser, vamos a empezar, a poner, nuestras reivindicaciones sobre la mesa, nos empezamos a juntar, y expresarle a las organizaciones que luchaban por el derecho a decidir, que nosotros también queríamos tener el derecho a decidir, cosa que fue muy bien recibida, que no se había pensado, y empezamos también, a conversar con las diferentes asociaciones, y ahí, por ejemplo, Cataluña, Estado, y el Círculo Catalán de Negocios, nos dijeron, nosotros estamos, hacemos informes, sobre lo que es el espolio, sobre lo que es, las salidas económicas de la Nueva República, que se yo, y nos hacían cursos para que nosotros entendiéramos los fundamentos económicos y políticos de lo que era la independencia de Cataluña, nos parecieron bien, agregábamos nuestros temas, cómo tiene que ser en la Nueva República, la famosa ley, la regulación de las migraciones, tiene que haber, evidentemente, una ley que regule las migraciones, pero que sea basada en los derechos humanos, en los principios de derechos humanos de las Naciones Unidas, por lo menos, quizás no sepamos bien cómo va a ser, pero sabemos cómo no tiene que ser, que es lo que tenemos ahora, y eso ya es un aporte importante, y ahora nuestra tarea es, justamente, comenzar por informar a la gente, que es de nuestra, digamos, que está como nosotros, que viene de otro país, que vive acá, y que se piensa quedar, ¿por qué tenemos que participar en este proceso constituyente? Porque este es un proceso histórico, o sea, nunca en la vida se dio un lugar que alguien luchara por la autodeterminación, de una manera pacífica, de una manera normal, podríamos decir, y de una manera de participación de todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que participar en eso, porque por ser ciudadanos de aquí, y consideramos ciudadanos de aquí, participar en ese proceso constituyente, con nuestras reivindicaciones, y mirando las cosas de nuestro punto de vista, y llevar ese tema a que la demás gente también lo comprenda, y lo apoye luego de eso, ¿no? Cuando trabajamos para el voto del 9 de noviembre, que ahí fue que tomamos contacto con gente de Tarragona, que nunca pudimos concretar mucho, pero tomamos contacto, hemos viajado por Cataluña de norte a sur, y de este a oeste, y ahí, con toda la gente, porque no sabían cómo entrarle a la gente que venía, como nosotros venía de otros lados, entonces íbamos nosotros a charlarle de los papeles, de esto y de lo otro, y ahí introducíamos el tema. Hemos sacado tres puntos en común que tiene la inmigración, sea, venga del país que venga, tenga la edad que tenga, y sea del sexo que sea. ¿Qué son? El primero, que todos vinimos aquí pensando que viajábamos a España, y cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que estábamos en otro país. Es un sentimiento, 100% te dice lo mismo, es un sentimiento. Cuando a mí me preguntan en Madrid, ¿por qué quieres dividir España? Digo, no, yo no quiero dividir España. Yo quiero que el país donde yo llegué sea independiente, es otra cosa. Entonces, ¿cómo? Y le cuento esto, ¿no? Mira, es un sentimiento, quizás no te lo pueda explicar, pero el 100% de la gente que viene de otro lado, digo, vinimos a España, y resulta que nos dimos cuenta que estábamos en otro país. Tomalo como quiera, analizalo como quiera, pero es la verdad. El segundo punto que nos unía era que habíamos echado raíces aquí, que nos iban a enterrar aquí, con esas palabras lo decía algunos, aquí me van a enterrar a mí, decía los compañeros. Nuestros hijos, nuestros nietos no van a emigrar, se van a quedar acá, y por esta tierra nosotros vamos a luchar, y vamos a luchar para que nuestros hijos y nietos tengan lo mejor. Y eso es igual que los demás, no nos diferencia de los demás, y eso lo decían con esas palabras. Y el tercer punto, el común que teníamos era que queríamos ser representados por nosotros mismos porque veíamos que no se entendía bien nuestra situación, por ejemplo, ese tema de papeles, ese tema de lo administrativo, qué sé yo, que quizás mucha gente no lo sentía, y pues los de Súmate no tienen ese problema, bien en el DNI, lo pasaron por esa historia, y queríamos que se representaban, y había líderes en todos lados, entonces incluso pensando en hacer un partido de la gente que había otro lado, porque era muy complicado, mucho dinero, y nos iba a desviar de lo que era nuestra tarea, que era informarle a la gente lo que podíamos participar en esto. Y bueno, llega el 27 de septiembre, una lista unitaria, todas las asociaciones, los partidos y todo, menos uno, pero bueno, la mayoría estaban, decían, de Juntos por el Sí, y luchamos para que hubiera un representante de la inmigración en esa lista de Juntos por el Sí, porque nosotros queríamos que históricamente hubiera un inmigrante que levantara la mano en el día de la declaración unilateral de independencia, y nos peleamos hasta que logramos tener dos representantes, uno que quedó elegido en el Parlamento, que es un chico marronquí, que se llama Chaquín, que además es sindicalista, y bueno, y quien les habla que estaba por allá abajo, pero bueno, la campaña le dice, bueno, que era lo más importante, y bueno, y ahí quedó nuestra cosa, logramos tener un representante, desgraciadamente no pudimos tener una mayoría total como para poder declarar la independencia, pero bueno, se trabaja en un proyecto de, de desconexión, una transición, digamos, y en esa transición estábamos y seguíamos trabajando para ello, cuando Esquerra Republicana decide hacer para Madrid una lista que contemple la sociedad tal cual es, y en ese, contemplar la sociedad tal cual es, buscaban una persona que es de origen de otro lado, y bueno, me ponen a ofrecer, yo al principio dije, ¿Madrid? ¿Qué voy a hacer a Madrid? ¿Qué tengo que ver? Y después me acordé de dos cosas, primero de Juan Tardá, que yo buscaba los miércoles mirando a la televisión, para ver cómo decía lo que yo sentía delante de ellos, y cómo, y que nadie le podía intentar, y yo decía, mira que por ahí todo el mundo nos va a escuchar, sobre todo la gente de otro lado de España, y la segunda, porque evidentemente el tema de ley de escogería depende de Madrid, y qué mejor que estar ahí para empezar la desconexión con este tema, que es el nuestro, entonces dije, mira, sí, bueno, no voy a comerse mucho, pero vamos a participar, alguien tiene que hacerlo, y bueno, y por eso estoy en este baile, pero bueno, muy contenta de poder trabajar en esto, muy contenta de seguir trabajando para nuestra gente, y sobre todo, vemos que al principio, si bien antes del 9 de noviembre, nuestra gente como que veía que este era un tema de estatalanes contra españoles, no sé qué, nosotros no teníamos mucho encuadre, para la del 17 de septiembre ya fue diferente, porque era la unidad de toda la gente hacia un gobierno que podía venir y que era factible, entonces ahí ya se acercaban un poco más, y ahora desde ahí hasta ahora, la gente dice, bueno, esto va a venir, ya es un sentimiento, cuando a veces hacen notas allá en Madrid, digo, pero ustedes no se dan cuenta que ya es algo adquirido, vamos a cambiar, ya no tenemos marcha atrás, ya es imposible, o cuando alguien dice, igual y el referéndum de referéndum ya está, nosotros estamos más dos pantallas para adelante, entonces ahora la gente se acerca a saber qué es lo que pasa a informarse, que es lo que nosotros decimos, es como el problema de las mujeres, ¿por qué las mujeres no? Las mujeres están desinformadas, no es que no entiendan, están desinformadas, porque la mujer participa en todos los órdenes de la vida para construir, ¿cómo no van a estar en este momento que se trata de construir un país? La mujer está, lo que pasa es que hay que informar, y en el tarea de la gente que viene de otros lados también, trabaja todo el día, tiene su familia, tiene su esposa, a gatas pueden tener un poco de tiempo para una cuestión cultural, falta información, no tienen tiempo, yo en la campaña decía, no quiero actos donde vaya mucha gente que no sea, va a ir a la salida de metro, a repartir el volante, que ahí voy a encontrarme con mi gente, cuando salga del trabajo, cuando se vaya, ahí es donde está mi gente, todos sabemos, entonces eso es lo que, lo que nuestra campaña, digamos, es específica, y así más o menos lo hemos hecho, y bueno, eso simplemente para ubicar un poco la situación en lo que está, y ahora en mi trabajo de, digamos, de diputada, lo que pienso es justamente estar en el terreno con la gente, para informarle, y esa es una de las causas por las cuales hoy estoy aquí, y a responder a todas las preguntas, las inquietudes, y lo que quieran saber, muchas gracias. Muy bien. Las preguntas. ¿Quién rompe fue vos? ¿Quién habla? ¿Alguna pregunta por acá? Miren que las preguntas que tienen en su cabeza, es la que tiene todo el mundo, y a mí me sirve saber cuáles son, porque así podemos contestar para todos. Yo tengo una pregunta. Ahí hay una pregunta. Preséntese por favor compañero, para que... Sí, Alexandre. Que representa a la República Independiente de Maracay. El Maracay. Que ciertamente, la región a la que yo pertenezco, históricamente tuvo intenciones independentistas, luego de la guerra de independencia, quería separarse después de 1830, cuando se divide el tema de la Gran Colombia, la república donde yo vengo, la república del Zulia, tuvo intenciones independentistas, que la misma república se encargó de hacerse. Pero mi inquietud como latinoamericano, como inmigrante, que quiere vivir en este país porque le encanta, es... Tenemos un nuevo país que se llama Cataluña. Los latinoamericanos. ¿Cómo entramos ahí? ¿Se va a partir de un punto cero? ¿Qué pasa con los latinoamericanos que estamos viviendo aquí, que pretendemos una nacionalidad, que ya la tenemos? ¿Cómo ven ese tema? Primero con respecto a lo de América Latina, justamente lo que no quisieron los ingleses en aquel momento fue que nos mantuviéramos unidos como en el norte y por eso nos dividieron en países. Pero éramos una sola nación y estábamos en ese sueño Bolívar, Antigua, San Martín, que si se hubieran juntado... Pero los ingleses trataron de dividirnos en varios países para que no pudiéramos hacerle como los Estados Unidos, que después lo devolvieron hasta el último pedacito de vía de tren que ellos habían invertido ahí. No quisieron que pasara lo mismo por eso. Bueno, pero con respecto a lo de acá, sí. Bueno, lo que ha pasado siempre, de 100 años para acá, Europa no era como es ahora, cuando toda la gente dice, no, pero siempre fuimos así, no, no fue siempre así. De 100 años para acá, hay un montón de países nuevos en Europa que se han creado después de guerras, de cuando se cayó el bloque socialista, de los Balcanes, en fin, de un montón de países que se han dividido. Entonces, ¿cómo se decide quién es de cada país? Porque cuando se divide, la gente está mezclada, ¿no? Hay gente de una etnia en un lado, de la otra etnia... Bueno, lo que se decide en esas negociaciones que se forman entre las dos partes en cuestión, más la Comunidad Europea y las Naciones Unidas, es, se ve el territorio, este territorio, ¿quiénes son ciudadanos de ese territorio? Los que en ese momento están viviendo ahí. Y punto. Entonces, ¿quiénes serán ciudadanos de la República Catalana, históricamente, como en todos los países de la Sop? Los que estén en ese momento viviendo ahí, vengan, les hayan venido, les hayan venido. Esos son ciudadanos de catalanes. Luego están las cosas individuales. Es decir, por ejemplo, lo que ya se sabe también es que la nacionalidad española no va a tener que renunciar a nadie, a nadie que no quiera. Se puede tener la doble nacionalidad. La gente que tiene la nacionalidad española y que es catalán podrá tener las dos. España no puede decir nada que no los acepta. Mentira. Es mentira. Entonces, inventan un montón de cosas también. Entonces, nadie puede, el asociador de nacionalidad va a estar garantizando. Entonces, lo que puede pasar en algunos países de América Latina, como por ejemplo, el Uruguay. Uruguay admite dos nacionalidades. La del Uruguay no se puede renunciar nunca y otra. Entonces, el que es uruguayo y tiene la nacionalidad española tendrá que elegir entre la catalana y la española. O bien, también existe la posibilidad de que se vaya a negociar con Uruguay bilateralmente. Es decir, en esta situación, dado la coyuntura de cómo se dio esta... No admitirían las dos como una. En fin, esas son negociaciones bilaterales que se van a hacer con los países. Ecuador admite cualquier cantidad de nacionalidades. Por lo tanto, el que es ecuatoriano puede tener la española, la catalana, la ecuatoriana, la chilena, la que quiera, porque es el más avanzado en leyes ahora con este nuevo presidente, en leyes de tipo nacional. Y bueno, hay otros que sí que permiten tres, otros que no tienen problema. En fin, cada uno verá, serán ya cosas individuales. Pero, lo que sí se va a hacer es que el que no quiera o no pueda tener una nacionalidad catalana podrá vivir con residencia. Pero una residencia que no sea como ahora que tenga que pasar tres años. No, una residencia normal. Es decir, cumplir con estos requisitos es obtener la residencia. Como en todos los países del mundo. En Uruguay, vos llegás, pasás turita tres meses, te querés quedar, vas y te dicen, mire, yo me quiero quedar. Bueno, te dan la documentación, un DNI y con ese DNI podés tener derecho a trabajo, podés tener derecho a alquilar un piso y abrir una cuenta bancaria. Es la cosa más normal del mundo. Eso no va a haber problema. En ese sentido, no va a haber problema. Pero que sea, queremos que esa regulación de los flujos migualatorios sea regulada en esta constitución que vamos a construir ahora. Por lo tanto, nosotros invitamos a toda la gente como nosotras que participe en las discusiones de esta constitución sobre esos temas. Sobre todo lo que quiera, pero sobre todo sobre esos temas que es donde tenemos mayor información y son nuestras necesidades para que eso quede plasmado así y se entienda. Esa es la cuestión. Pero no hay ninguna traba para eso. El catalán es todo el que va a hacer, el que viva, el que esté en el minuto cero y luego en el minuto uno ya se regulará con la ley que aprobemos entre todos la constitución que aprobemos entre todos. Nosotros trabajamos también en una asociación de gente migrante que no está en ningún partido que es independiente que se llama Ciamnus Áltrica que por acá tenemos no sé dónde está Colacho pero un representante también que justamente está metida ahora en el proceso de construir que es un grupo de gente que se está de juristas más que nada que están trabajando sobre cómo va a ser la constitución para proponer eso ya algo estructurado digamos a la discusión de la gente y por otro lado está otro grupo llamada Reinicia que también están invitados al 5 de se presenta el 5 de por ahí el 6 de marzo que también participamos porque nosotros nos interesa estar en los lugares donde se va a discutir este tema como por lo menos se va a proponer porque una vez que se vote una constitución va a ser muy difícil cambiarlo entonces más vale estar desde el inicio y además discutirlo dentro de los lugares donde estamos no sé si te queda contestada la pregunta ahora todo depende es un tema para seguir debatiendo todo depende de cómo se mueve nada cae del cielo desde que el mundo es mundo la universidad si no luchas por algo y la gente se une y lucha por eso no lo va a obtener del cielo no cae si no te mueves por eso nosotros queremos que se mueva la gente que se mueva para pedir lo que desrea que salga y ahí se discutirá pero si no nos movemos nosotros nadie no se va a mover por nosotros no sé alguna otra pregunta pero un tinta por allá a los chilenos hay una chilena por allá escondida hay una chilena que pregunto dos esta participación de todos los inmigrantes dentro de la sociedad está muy bien pero una cosa es participación a nivel coloquial así que no que no refunden los datos que después importa que son las elecciones que a qué nivel podemos podrán ejercer su derecho a voto un inmigrante porque ella por ejemplo el día 9 de noviembre la dejaron votar porque lo hacía la generalidad y el día 27 no le dejaron votar porque va a decidir y lleva nueve años viviendo aquí bueno primero para el 9 de noviembre la ley que había surgido de la generalidad que era la ley de consultas era complicadísimo nos dejaban la mitad fuera por suerte fue una elección que no valió esa porque justamente lo hicieron sin consultar con la gente con los de Mirá nosotros por ejemplo ponían los ciudadanos europeos podrán votar con un año de residencia y los demás con tres años de residencia legal pusieron esa palabrita legal que eso nos hacía la diferencia entre un mes para los europeos y siete años para los demás ¿por qué? los europeos llegan dejan la maleta se registran en el ayuntamiento y ya está después nadie los controla si se van para su país al mes siguiente como no pasan fronteras porque con el pasaporte comunitario pasa por el costado y no lo sella nadie se pueden ir para su país y venir votar tenían derecho a que estuvieran vivido más de un mes acá en cambio nosotros no salimos por una frontera sin pasar ese llito teníamos que estar esos tres años sin salir luego pedir hora que te podías llevar seis meses un año para pedir hora para la primera residencia luego la primera residencia que duró un año terminaba esa y tenías que pedir seis meses más a veces de espera de hora para la segunda que te daban y recién ahí los latinoamericanos podíamos pedir la nacionalidad porque necesitan dos años de residencia legal o sea ya llevabas tres, cuatro, cinco seis o siete años para empezar a pedir la nacionalidad que te demora tres años en contestarte o sea que un latinoamericano que la ley dice dos años de residencia para tener la nacionalidad la puede tener recién después de los diez años de vivir acá entonces si nosotros poníamos la ley de consulta que eran tres años de residencia legal estábamos limitando a los latinoamericanos siete años entonces y hay otras nacionalidades que tienen que pedir diez por lo tanto tienen la nacionalidad después de quince o veinte años si no te llega a caer en Sabadell como es el compañero que como hay dos funcionarios no más del registro civil te demoran cinco años para darte horas por ejemplo por ejemplo depende de Madrid del que ponga más funcionarios en el registro civil pero bueno no es simple ¿eh? ¿tienen problemas de vacaciones de la vida? bueno ellos como trabajadores tienen derecho el problema que es culpa de ellos que si ponen dos para la cantidad de brigantes más los casamientos más los nacimientos y todo lo demás porque no solo eso que tocan porque claro ahí entonces pero luego el nueve de noviembre después te dijeron que tenías que pedir y nosotros dijimos ¿cómo vamos a justificar los tres años de residencia? teníamos que pedirle a Madrid un papel que salió ocho euros y decirle a Madrid miren que voy a votar la independencia de Cataluña de ver el papel ese no renovaba mal la residencia por suerte por suerte después surgió que como fue una o estaba prohibida y fue una ¿cómo te dicen? una consulta si no le dijeron otro nombre le dijeron otro nombre bueno este entonces cualquiera iba con porque yo decía para que Europa nos considere que sea importante tenemos que dar un marco bueno entonces que tengas tres años de empadronamiento dado por el ayuntamiento y una cualquiera de tu tarjeta de residencia entonces no votaban los que no tenían papeles pero si ella si tenía papel por eso ahí se podía votar porque al final pero gracias que fue así porque si no la mitad no podía votar eso fue un error de que esto bueno que esto es nuevo que nunca lo vivimos y que y por no consultar a los que a los que están en el prueba no de la ley sino del cumplimiento exacto si de la ley esa que bueno ahora es para esta lo que nosotros tenemos que lograr que todo el que esté viviendo aquí pueda votar porque se va a votar el país del cual estamos viviendo ya que haya medidas para que reconozca Europa bueno yo que sé Europa es un problema político lo va a reconocer políticamente si no lo quiere reconocer no va a ser porque votemos nosotros o no votemos o sea es un tema que hay que discutirlo también pero por lo menos que se consulte a los que estamos en el tema para que no haya esos problemas que hubieran podido haber el 27 ya es otra cosa y ahí votaban los que tienen nacionalidad española entonces también ahí cuando fue difícil que nos pudieran poner en la lista ¿por qué? porque pensaba que nosotros no votábamos entonces yo le explicaba que por qué nosotros queremos pedir la nacionalidad no es para ser españoles que queríamos la nacionalidad nosotros queríamos la nacionalidad para no estar más en el régimen de residencia ¿por qué? porque hoy te la dan la residencia y mañana se le cruza uno y te dice si no tiene el papelito de que cotizó los 12 meses y por ejemplo tuviste un mes sin trabajo de repente no te dan la residencia te la quitan y te tienen que ir entonces nosotros sacamos la nacionalidad para salir de ese sistema porque hay gente que dice yo soy peruano que no tengo el pasaporte español la campaña fue ya que tenés el pasaporte usalo para votar voy a decir que podés votar usalo para votar no te quedes en tu casa esa era nuestra campaña ¿por qué? porque no lo sacan para poder ejercer todos los derechos que te dan sino para no estar más en la residencia entonces bueno tenemos que buscar para esta consulta que sea participación masiva y ahí es donde también nosotros somos los que nos tenemos que mover para decir queremos que se vote en esta condición por último como observado votamos como observado pero nosotros vivimos acá no tenemos papeles pero queremos decir lo que pensamos sobre este tema entonces ahí es donde nos tenemos que movilizar nosotros también ¿no? y que se vote en un lugar aparte yo que sé pero que se vote no que podamos tener la opinión de todo el mundo ¿eh? claro claro no sé que otra pregunta una otra pregunta vos no querés decir nada ¿no es de esta asociación venimos? no lo que podría decir que en primer lugar buenas tardes a todos vengo del tejido asociativo vinculado a la inmigración del año 2002 desde que llegué empezamos a juntarnos para ayudarnos entre nosotros porque le faltaba una cama un ropero un piso para alquilar compartíamos habitaciones para poder acoger alguna familia que recién llegaba hasta que pudiera tener dinero trabajo y dinero para alquilar es decir el proceso migratorio 2000-2010 lo viví hasta la fecha ¿no? pero lo viví bastante y conozco a casi todas las colegividades porque formé parte de una federación de inmigrantes donde habíamos de todas las nacionalidades de derecho atípico en España y en el mundo entero ¿no? donde hay asiático africano y latinoamericano y este y bueno pude compartir las inquietudes y muchas de esas son reclamaciones muy muy naturales es decir si nosotros vivimos aquí y pagamos impuestos aquí tenemos que tener derecho a votar aquí para decidir quién administra los impuestos que nosotros pagamos y no hay nada más inclusivo que el derecho al voto para muchos de nosotros que venimos de dictadura de pelea contra dictadura llegar aquí a Europa llegar a lo que entendíamos que era España ponemos cuenta que era Cataluña y que nuestros derechos civiles democráticos estaban cercenados por una ley extranjería era una ofensa a la Europa que habíamos soñado nuestros padres nuestros abuelos y era una ofensa a la dignidad humana ¿no? y el hecho que nuestra situación de permanencia en España estuviera en función de si teníamos trabajo cuando teníamos trabajo era tratar a los seres humanos como humanos de obra y no como seres humanos con plenos derechos y de alguna manera esa es una ofensa más que nos hacían a nosotros y además de eso una ley de extranjería que bueno todos saben que hay tres marcos regulatorios ¿no? un marco regulatorio europeo de leyes y normas entre las cuales está la directiva europea al retorno muy famosa porque fue la que propuso la creación de los centros de donamiento extranjero que por una falta administrativa no tener papeles de tres a dieciocho meses te pueden tener preso acá está Bárcena la Infanta hay un montón de gente que no está presa y debería estar preso sin embargo un inmigrante por no tener los papeles de regla lo encierran en lo que nosotros dimos a llamarlo guantánamo europeo ¿no? que se nos enriqueña por otro lado esa directiva europea del retorno condiciona también todas las leyes de extranjería y tenemos en España una ley de extranjería que de alguna manera más allá de las modificaciones sigue condicionando nuestra permanencia a tener trabajo y en un país donde no hay trabajo y la tasa de ocupación es la que hay donde cada tres inmigrantes hay uno que se queda sin trabajo si nuestra permanencia está relacionada al tener trabajo o de alguna manera están echando por eso nosotros como inmigrantes que nos han hecho el tejido asociativo planteamos ciertas modificaciones a la ley de extranjería cuando se reformó en 2009 salimos caminando unos pocos de aquí de Barcelona de Sabadell de Terrassa y llegamos 4.000 a Madrid logramos que se modificaran algunas cosas que nos consideraban como seres humanos pero cosas que para nosotros que venimos de países democráticos parecían aberraciones ¿no? como por ejemplo el tema de la mujer en el caso de la mujer inmigrante digo para que sepan los autóctonos también las dificultades que hemos tenido nosotros una mujer inmigrante iba a denunciar a su marido por agresión porque le pegaba lo primero que le hacía a la mujer inmigrante en la comisaría era pedirle los papeles y si no tenía papeles le hacía una carta de expulsión por eso que dentro de las víctimas que hay del colectivo de mujeres de violencia doméstica hay un porcentaje importante que son inmigrantes ¿por qué? porque si van a denunciar a su marido lo primero que le hacen es una carta de expulsión logramos que eso se modificara diciéndole que las asesinas de las mujeres o lo hicimos así a la comisión de transjería del parlamento español eran ellas porque ellas de alguna manera se ponían una tirita negra cuando moría una mujer pero ellas legislaban en contra de los derechos de las mujeres y eran de alguna manera cómplices de la matanza de mujeres inmigradas al final eso se arregló pero una cosa que era muy sencilla y que se logró bueno que una mujer si es víctima de violencia doméstica vaya y denuncie si es verdad se le da una carta de residencia permanente si es mentira se tramitará la expulsión por haber mentido y engañado pero de alguna manera cosa que para nosotros eran básicas como también el hecho cuando se regrupaba una mujer y un hijo venía solamente con permiso de residencia no de trabajo más allá que no había trabajo en el 2009 ya empezó la crisis de la cual también se nos culpaba como decía Ana y nosotros decíamos que iba a quedar embarazada la señora esta como es que la duquesa de Aragón ¿cómo era? la duquesa de Alba y que le iban a echar la culpa a los inmigrantes porque no estaban la culpa de todos y de alguna manera nos dolía que un partido que se decía socialista fuera el que estuviera llevando adelante una modificación de la ley de extranjería en un momento de crisis donde la gente estaba buscando el culpable de todos los males de alguna manera de decir ahí está solo inmigrantes se tienen que ir como si nosotros fuéramos la inmigración que tuvo España en el 50 en el 60 Alemania Francia que fue trabajó hizo algo dinero y volvió nosotros no somos esa inmigración nosotros cuando hemos venido hemos venido para quedarnos para echar raíces tenemos hijos nietos aquí y no venimos con la idea de retornar a nuestros países porque por distintas razones tuvimos que mirar y cuesta mucho llegar a un país establecerse como para después volver atrás al país de origen porque ya no sos ni autóctono aquí ni allá llegas allí te preguntan ¿y a qué venís? y de repente hay gente que no tuvo nada que ver con las luchas para que tuviéramos un país mejor y como decía tenemos tres marcos regulatorios el marco europeo la ley de extranjería y aquí en Cataluña los niños que se han hecho han intentado integrar y lo han logrado la inmigración en la ley de acogida el pacto nacional por la inmigración y bueno nosotros hemos participado en ese proceso y creemos que todavía falta mucho más lo que decían el tema de ¿podremos votar los inmigrantes que no tienen la nacionalidad que vivimos 10, 12, 15? algunos 20 años aquí por la independencia sí o no de la Cataluña como estamos pidiendo el derecho a decidir pero vamos a estar sin que tenga la posibilidad de decidir un 15% de la población ¿qué Cataluña qué país que república vamos a construir si dejamos sin participar en este proceso ese 15% de la población? yo hay una cifra el año pasado en el siglo pasado se hizo un el compañero antropólogo lo tiene que saber que el 60% de los que viven en Cataluña son directos o indirectamente fruto de la inmigración del año 2000 al año 2010 vinimos a Cataluña un millón y medio de inmigrantes yo digo que dentro de 10 años el 80% de la población de Cataluña va a ser directos o indirectamente fruto de la inmigración y si no hubiese venido la inmigración Cataluña no hubiese crecido demográficamente y eso se tiene que reflejar en las instituciones en las leyes en los cargos públicos y lamentablemente festejamos que tenemos a Ana tenemos otro compañero regidor por otro lado otro regidor ecuatoriano en San Cuba pero en definitiva yo creo que la sociedad acogida tiene que intentar que la inmigración se sienta parte de pero para parte de te tienen que dar lugar vos no puedes ser parte de una familia si no te invitan a los cumpleaños si solo te invitan vos tenés que ir a laburar claro y eso me parece que creo que es una deuda que tenemos y para todos los latinoamericanos y migrantes en general nosotros no vamos a pelear por una Cataluña donde haya ciudadanos clase A y clase B queremos una Cataluña independiente donde en el minuto cero que se declara independencia todos tengamos igualdad de deberes y de derechos pero también queremos participar votando y se tiene que buscar la forma a través de la generalidad dentro de esta transitoriedad de buscar un mecanismo que permita la votación de aquellos que no tenemos el DNI porque si no estamos excluyendo como decía a un 15% de la población y para nosotros es importante participar en este proceso porque estamos viviendo aquí nuestros hijos nuestros nietos vivirán aquí y creemos que este todos debemos hacer esfuerzo desde la inmigración pero también de la sociedad cada uno de los que viven aquí conoce alguna inmigración y tiene una tarea de repente para el próximo encuentro de invitar cada uno de venir con un inmigrante para que participe y escuche y también se dice porque hay muchos miedos y creemos que todavía desde lo que yo denomino las cloacas de Madrid todavía no ha salido toda la batería contra este proceso pero va a salir dentro del mundo ha salido bastante pero va a salir mucho más y creo que en ese sentido es importante empezar a trabajar porque aquí no estamos jugando el futuro de todos y creo realmente que si como dice mi compañero sin los charneos sin los inmigrantes sin los latinos sin los pakistaní no se va a construir una república será una república de unos pocos y en ese sentido me parece que todos tenemos un compromiso y además teniendo en cuenta que hemos pasado mucho para estar aquí queremos vivir aquí y queremos participar aquí y muchas veces yo digo a los compañeros latinoamericanos para que nos traten como iguales tenemos que pelear como iguales soñar como iguales luchar como iguales pero también ganando un espacio participando de estas luchas porque si no se declarara independencia si nosotros no participamos desde el vamos en la discusión de la nueva constitución será una Cataluña sin nosotros más preguntas no hace falta ser latinoamericano para hablar si podés hablar catalán que hay un hermano que quiere preguntar ah, nuestro amigo Julio es un escritor amigo que es del Amazonas peruano él lo dice muy bien soy del Amazonas peruano era lo mismo que otros cualquiera está abierta la pregunta inquietudes dudas no, ni siquiera lo de aquí bueno si no hay más digo de uno no, si no hay más preguntas me sugieren acá de que pudiéramos pasar ahora tenemos un pica pica que es gentileza de los anfitriones del grupo de izquierda republicana que ha hecho oye tenemos que atender a la gente entonces ¿qué les puedes poner? y han hecho una y hemos hecho un pica pica que también permite que conozcáis un poquito el sabor de la casa y así que no se vayan y comentar y seguir conversando bueno pues la diputada estará con nosotros tú tienes tren y te vas a entrar me dijeron por ahí sí pero todos tenemos que a media hora sí sí mañana estrenamos la delita radio y la vamos a estrenar y la vamos a estrenar justamente con una recopilación de este cordón así que mañana estaremos repartiendo el podcast para que recuerden el momento pero además para que lo difundan la única que está por acá ella es la que va a andar haciendo algunas preguntitas y ella es la encargada de la noche periodista estrella oficial de la delita radio es la única contratada oficialmente para la delita radio porque no somos pobres entonces son las radios pobres bueno muchas gracias por haber venido y ahora compartir yo me voy a poner de cocinero voy a empezar a sacar cosas que les van a gustar así que no sean muy bien